Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del ciclo Teatro Comunitario en tiempos de COVID-19 que hacemos con Lola Proaño Gómez, Camila Mercado y quien les habla Clarisa Fernández. En esta oportunidad vamos a estar charlando con el Grupo de Teatro Comunitario Sin Telón Es un grupo que nació en el año 2017 en las calles de Abasto y Amagro en la Ciudad de Buenos Aires Está conformado por aproximadamente 20 vecinos y vecinas de distintas edades Sin Telón es un proyecto que fomenta la integración barrial estimulada a través de la formación artística de los vecinos y las vecinas y los espacios de encuentro donde ellos se retransforman y también su entorno a través del juego y la creación de mitos barriales El grupo suele ensayar en el Centro Sociocultural Archibrazo y en la Plaza Almagro En estos años de historia estrenaron la obra El Mercado Olvidado con dos años de funciones en el espacio público Plaza Almagro y con intervenciones de recortes de la obra en cortes de calle como en la toma de Almagro o Museo Vivo en el Museo Carlos Gardel en el Festival Efímero de Teatro Independiente y el FIBA Bueno, hoy vamos a estar hablando con Agustín Clussellas que es docente de teatro recibido en Andamio 90 y siguió sus estudios en teatro callejero y la comedia del arte Es actor y director y es el director del grupo Sin Telón Bienvenido Agustín al ciclo de teatro comunitario en tiempos de COVID-19 Es un gusto tenerte con nosotras Buenas, bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes Muy contento de poder cerrar el año con esta entrevista Así que muchas gracias Sí Agustín, nosotras también te damos la bienvenida y nos encanta poder conversar contigo Queríamos que nos cuentes un poquito sobre el espacio en que ensayan Sabemos que su lugar de encuentro es el Centro Sociocultural Archibrazo En tiempos de pandemia, desde que empezó la pandemia ¿Ustedes siguen conectados con el lugar? ¿O cómo se ha mantenido o no ese vínculo en estos meses del distanciamiento social? De aislamiento y luego de distanciamiento Bueno, arranco un poco cómo es, yendo para atrás Cómo es el vínculo con el Archibrazo Yo soy parte de Cintelón y también de la cooperativa Es una cooperativa, el Centro Cultural Archibrazo Que ya hace más de 10 años y que está Y trabaja eso socioculturalmente con el barrio De distintas maneras Y siempre veníamos trabajando con el barrio a través de lo lúdico De cortes de calle, donde se hacían juegos callejeros, festivales Hoyas populares Y ahí hubo un grupo de docentes Y yo como docente de teatro Más las inquietudes que nos traía el barrio Hacía hace cuatro años Nace la necesidad del grupo de teatro comunitario Dentro del espacio del Archibrazo Una necesidad de los vecinos De poder contar lo que estaba pasando en el barrio Y entonces ahí se une como esa pata A lo comunitario, a lo sociocultural Del Centro Cultural Son, digamos, hermanos, hermanas Cintelón y el Archibrazo Las gestiones son diferentes Pero igual el espacio donde ensayamos Es nuestra casa, el Archibrazo Donde estamos ahí todos los sábados Obviamente vamos al espacio público Nosotros a la Plaza Almagro Vamos intercalando para no perder El contacto con los vecinos y las vecinas Porque si nos metemos puertas para adentro Ya no nos mostramos Aparte el Archibrazo tiene una dificultad Que es pasillo para adentro Y no se ve lo que sucede adentro Entonces para estar activos con el barrio Y poder seguir vinculándonos Y aparte por un tema de objetivo de grupo En el espacio público Salimos a la calle Pero bueno, nuestra casa Cuando llueve, con el frío O cuando hay que trabajar cosas específicas O arreglar escenografía Es el Archibrazo Este año La verdad que Frente a la pandemia Nuestra primera conexión fue a través de la virtualidad El Archibrazo Nada, se siguió moviendo Nosotros nos seguimos juntando Pero el Archibrazo se siguió moviendo de otras formas Al no poder activar artísticamente Como muchos centros culturales Se transformó en un nodo de consumo Un lugar donde se vendían verduras agroecológicas Se potenció en la parte de comida Para poder pagar los gastos Y a los trabajadores Desde ese lugar También el vínculo fue en el invierno Cuando se vejía el frío Con el grupo de teatro comunitario A pesar de que no era nuestro rol Nuestro rol es poder transformar desde el arte Pero decidimos Frente a la crisis Y a la necesidad del barrio Crear una olla popular Se creó junto a Cintelón Y al Archibrazo en el espacio físico Para la gente que más necesitaba Y bueno Y hoy Mañana es la última olla Porque ya creemos que es Nada No era nuestro rol Fue en un momento de crisis Que se hizo Nosotros no nos dedicamos a eso Como ayudamos a través del arte Pero bueno Frente a la crisis Se hizo eso Esa fue nuestra manera De vincularnos En la pandemia Y con el lugar físico Con el grupo Nunca nos dejamos de ver virtualmente El grupo Iba y colaboraba Y compraba Cosas En el lugar Y con lo que respecta Ahora que se abrió un poco más La verdad que todavía No nos hemos juntado En el espacio todos No es un espacio Tampoco tan grande Y al hacer 20 Habría que hacer grupos Habría que ver Cómo nos Cómo nos manejamos Porque No es un espacio Muy grande A nivel abierto ¿No? Hay un gran salón Cerrado Entonces habría que pensar Esa vuelta Para juntarnos Eso Pero bueno Ese es nuestro vínculo En pandemia Fue siempre Apoyar los eventos Del archivraso Que hacía de manera virtual O sin telón Iba organizando Como esa fue nuestra conexión Con el espacio físico Agustín Por lo que cuentas Entiendo entonces Que ustedes Las actividades Propiamente dichas Del teatro comunitario En ese espacio Se suspendieron Y más bien Pasaron a colaborar Con otro tipo de actividades Más de colaboración Con la comunidad ¿Es así? Exactamente Sí, sí, sí Las actividades Ensayos Todo Se dieron de manera virtual Y también Por un tema de decisión También se decidió Cerrar el año Como se empezó De manera virtual Después por ahí Se generó un encuentro Pero los ensayos Eso Todos fueron de manera virtual El espacio Fue como decís Se colaboró De otra forma Con el espacio Bien Bueno Un gusto conocerte Y tenerte acá con nosotras Bueno Un poco te iba a preguntar Por esto Que ya estabas Como anunciándonos Queríamos saber un poco Cómo fue este año Cómo fueron Esos encuentros virtuales Que vos Ya un poco Nos adelantaste Que estuvieron teniendo Cómo hicieron Digamos Para mantener O para sostener Estos vínculos Afectivos Dentro del grupo Y cómo se llevaron Con la tecnología ¿No? Que bueno Fue un descubro O como Otra forma De descubrirla Este año ¿Qué ventajas Y desventajas Se encontraron? Son varias preguntas Pero bueno Vamos Vamos de a poco Como Si nos querés contar Un poco Que estuvieron haciendo En estos ensayos Sí Parece como si hubiera sido Diez años en uno ¿No? Pasaron tantas cosas Muy cargado Y lo primero Que hicimos nosotros Fue una Resistencia Y transformarnos Nada Nos agarró Bueno En marzo Como nos agarró todos Como la mayoría De los grupos De teatro comunitario Que escuchaba Y conversamos En la red Solo pudimos hacer Un ensayo o dos Porque la mayoría Arrancamos en marzo O fines de febrero Entonces Nada más Se llevó a hacer Un ensayo o dos En la plaza Un año Donde nosotros Dentro de todo Somos Somos jovencitos Teníamos Cuatro años Habíamos hecho Una Una clase abierta Una difusión Grande Y se habían acercado La verdad que Bastantes vecinos Aparte de los 20 Que somos A esa primera clase Así que mucha expectativa Con respecto a este año De que se sumara más gente Y bueno Nos agarró la pandemia Obviamente Toda esa gente Que fue a la plaza No la No la pudimos contener Lo que se Generó Fue priorizar El grupo La gente que estaba Porque también Era una cuestión Conocerse con alguien Que no nos conocía Hacíamos desde la virtualidad Entonces fue como Mantener el grupo Saber cómo estaba Las primeras actividades Fueron simplemente Dramaturgia Por Whatsapp Dramaturgia O juegos Desde la casa Opto por Whatsapp Después un primer objetivo Que nos llegó Que estuvo lindo Que fue todo un trabajo También desde el Whatsapp De filmarse cada uno Fue un Trabajo Por el día de la memoria El 24 de marzo Cada uno de sus casas Pudimos filmar algo Se hizo un texto En común Colectivo Y con eso Hicimos la primera Creación de la virtualidad Eso también Potenció A los que estaban Afuera A poder sumarse A que haya un objetivo Digo Para Concreto Porque Muchos sentían Que bueno No sé qué hacer De la virtualidad No sabían Cómo Conectarse Y El objetivo Nada Dio como ahí También La unión del grupo Que yo creo que También eso pasa En sí Cuando no hay pandemia No digo Como El centro comunitario Si no Si no se presenta Una obra Si no queda En puro laboratorio Y experimentación Entonces Yo creo que Bueno Los objetivos Dieron así Una Una unión al grupo Una concreción Después del WhatsApp Pasamos al Zoom Tenemos muchas personas mayores Nosotros De 60 años Y Un grupo muy heterogéneo Donde hay jóvenes Pero también hay muchas personas mayores Entonces fue un desafío Pasar ahí De los 20 compañeros Quedamos 13 Activos De la virtualidad Hoy seguimos siendo 13 14 Y bueno Pasamos al Zoom Y Nada Y las ventajas Y desventajas De eso Fue Primero La pérdida Vincular Del cuerpo Lo que todos sabemos Pero bueno También fue El verse a los ojos De pasar al WhatsApp De leernos Al verse a los ojos Eso fue Bastante fuerte Como bastante movilizador Poder abrazarse De los ojos Sería la metáfora ¿No? Poder contenerse Desde ahí Como Fue muy lindo El decir Che ¿Por qué no estás En el Zoom? Bueno Empezó a aparecer Todo eso Hay una cosa Del WhatsApp Que es como Bueno Estamos todos Y no sabemos Quién está ¿No? Entonces El Zoom Nos dio eso ¿No? El poder mirarse A los ojos Costó Costó Era Nosotros Nos juntamos Una vez por semana Solamente Entonces Era tomarse El tiempo Primero De que Hay clases Donde duraban Donde Ayudábamos A los compas A conectarse Donde fue Un aprendizaje De eso Y una vez Que se estableció Eso Empezamos A investigar Vimos Probar Digo Empezamos a probar Técnicas teatrales Empezar a poner El cuerpo Vimos que No Que aprendíamos Cosas Pero tampoco Funcionaba Que había Otra necesidad Empezamos a explorar Desde la dramaturgia También desde el Zoom Hasta que volvió De vuelta El objetivo Y Decidimos Dijimos Bueno Hacer teatro Por Zoom No es teatro Pero bueno Vamos a Investigar Hacer algo Comunitario Entre todos Y salió eso Salió una obra Virtual Para Julio Que hicimos Con historias Del barrio Con personajes Del barrio Y Creo que Sí Que no fue Teatro Pero no fue Teatro comunitario Pero el haber Estado creando Algo colectivamente Comunitariamente Se generó Algo comunitario De eso Y eso fue muy lindo Hicimos varias Ahí funciones Y vino Vino gente También nos conoció Se generó Se generó Un espacio Después De las funciones De preguntarnos Si Al estar en contacto Siempre con el barrio Si era litista Este tipo de teatro Porque hay gente Porque hay gente Que no tiene No tiene la posibilidad De intervención No tiene esto Entonces ¿Cómo hacíamos Para acercarnos Al vecino Que no tenía Zoom? Entonces En ese sentido Es como Difundíamos Difundíamos Por las calles Siempre tirando Carteles nuestros Como que estábamos Presentes Como a la par Del Zoom Y después Fuimos Aprovechamos El tiempo De virtualidad Esto mismo A repensarnos Repensarnos Quienes somos Repensarnos Que es el teatro Comunitario Repensarnos Lo que habíamos hecho A poder pensar El año pasado Estrenamos Nuestra primera obra Y Este año Nada Empezamos a investigar Sobre nuestra segunda obra Pero también El proceso De investigación Al principio Estuvo bueno Pero después Empezó A A decantar Que Había una necesidad De De salir un poco Empezaba Empezaba A pesar La pantalla Y Entonces Vuelve de vuelta El objetivo De poder Mostrar algo De poder De la creación Más que la investigación La investigación Estuvo buenísima Nos tomamos un tiempo Para investigar Distintos agentes Del barrio Distintas Estamos investigando Un parque Que fue Recuperado Por vecinos Y vecinas De ahí De Valvanera Que se llama El parque de la estación Estuvimos investigando Un poco De esa historia Pero como decía Luego había una necesidad De la creación Y entonces Ahí es donde nace El Un radio teatro Que vamos a presentar Este fin de semana Bueno Eso fue un poco El proceso creativo No sé si me olvidé Algo de las preguntas Que había bastante No, no Está Está buenísimo Me surgen Obviamente Un montón De preguntas Para hacer Una Vos Mencionaste Un momento Que En un momento Intentaron hacer Como una investigación Con distintas Técnicas Teatrales Puede ser Que eso Vieron que no No estaba teniendo Mucho Como que no era Algo que les Les veía En este contexto ¿No? ¿Qué técnicas Que estuvieron Que intentaron Que fueron Investigando? Y En realidad No es que no No funcionó Fue un momento De la pandemia Creo que hubo Distintas etapas Que se transitaron Hubo un momento Donde El encierro Se sentía más Y había más Deliberación Del cuerpo Ese trabajo De investigación Después nos llevó A lo que es La obra Porque Fue un trabajo También de investigación De personajes Pero sí Las técnicas Que se usaron Ahí Fue Dimos Aprovechamos Para trabajar El lenguaje Del clown Aprovechamos Para trabajar El lenguaje Del teatro Corporal A través Del ECO El trabajo Con objetos Que teníamos En nuestras casas Distintos Trabajamos mucho El trabajo Objetos Objeto imaginario El objeto Concreto De la transformación Que teníamos En nuestras casas Hicimos toda Una investigación De distintos puntos De ese lado Del teatro físico Del teatro Más del ECOV Del clown Del circo Para Y todo esto Siempre atravesado Con el juego ¿No? Con el juego Para que pueda llegar También más Para el vecino Y la vecina Actor Y actriz Yo creo que ese Proceso Decantó Lo que es La obra Después Lo que pasó Es que fue En un momento Después Eso se quiso Hacer más adelante Y no funcionaba Ya La gente El vecino Y la vecina No quería Como Ponerse A mover El cuerpo Detrás de cámara Sino que quería Poder hacer Algo más concreto A través De la investigación Entiendo Sí Agustín Hablaste Un momentito Sobre Que habían Hecho Una actividad Que tenía Que ver Con No sé Si ensayar Aprender O armar Dramaturgia ¿Nos puedes Contar un poquito De eso? Sí Bueno Nació Lo que se Creó Fue más bien Hicimos Cartas Cartas Que le Regalábamos Al barrio Cartas Que decíamos Que nos Estaban Pasando Hicimos Muchos Laburos Colectivos De Buscar Frases Del barrio Buscar Cosas Que nos Estaban Pasando Completar El trabajo Del otro Y también Lo que se Hizo A nivel Dramaturgia Que me olvidé Decir Antes Es Es El laburo Con la música Al no poder Cantar Todos juntos Se buscó Una investigación Del laburo De letras Desde la poesía ¿No? Ahí con los músicos Y las músicas Lo que Lo que generamos Fue eso Poder Escribir Que nos estaba Todo lo que salía Era más bien Material De lo que Que nos estaba Pasando en pandemia Salieron poemas Sobre los miedos Salieron poemas De cómo Colaborar Con el barrio Salieron Distintos poemas Que quedaron Ahí Los tenemos Como material Ninguno Se expuso Sí En realidad Hay dos De esas canciones Que se elaboraron A través De la dramaturgia Que después Los músicos La grabaron Y estuvieron Dentro de la obra Obviamente No se pudo lograr El trabajo De distintas voces De los vecinos Y las vecinas Los que cantan En esas canciones Son los músicos Pero bueno Era la esencia De lo que está ahí Eso con respecto Sí A la dramaturgia Y después Y después dejamos Todo el trabajo De investigación Que abordamos Sobre la segunda obra También lo abordamos Al lado De las cartas Siempre La consigna De este año Como fue Como volver A la carta A la carta Como elemento Más allá Del chat Y de la escritura Que estábamos Acostumbrados Al whatsapp De poder escribir En un papel Que nos pasaba Volver a ese viejo Recuerdo De la carta Y agregar Y agregar A pesar de que No corresponde A la dramaturgia Pero estamos ahí También en la virtualidad Lo que estuvimos haciendo Ahora que me acordaba Con los músicos Ahora que se abrió Un poco más Que también tiene Que ver con El vínculo Con el espacio La semana pasada Hicimos La filmación Un streaming De la banda De Cintelón De música En el mismo Archibrazo Se la filmó Hicimos El lugar El Archie Tenía todo el equipamiento Para hacer el streaming Y nada Se hizo toda una jornada Donde Los músicos Hicieron de manera De versión banda No de manera Teatro comunitario Las canciones De la obra Y se filmó Y eso también Va a salir Como Una fecha Dentro de poco Agustín Esto último Que cuentas ¿Se juntaron Los músicos Físicamente En el Archibrazo? ¿Cuántos eran? Se juntaron Los músicos Son dos músicos Y una música Se juntaron Al ser tres Fue más fácil Todavía no tenemos Orquesta Vamos en proceso De eso Pero Ya la La banda Es bastante Y sí Al ser tres Se pudieron juntar A ensayar Y Nada Y los pudimos filmar Así que quedó Un lindo material Agustín Tenía para hacerte Tres preguntas Que fui Fui acumulando Mientras hablabas Una Tiene que ver Con la Con la producción Que hicieron Sobre los personajes Históricos Que vos Estuviste hablando De personajes Históricos Del barrio Quería Saber si nos Podías contar Un poquito Más en detalle Bueno Cómo fue O sea Qué personajes Eligieron O sea Cuál fue el criterio Para elegir Esos personajes O cómo fue Esa elección Después Si nos Puedes contar Un poquito Más De La Decisión De hacer Un radioteatro Porque Digo También Hemos encontrado Un montón De grupos Que empezaron Esto A investigar Y a Como a bucear En otras técnicas Otras formas De De producción Y salió Mucho El tema Del radioteatro Y bueno Cómo lo pensaron Por qué Pensaron En radioteatro Digo Cómo surgió Eso Y por último Perdón Son un montón De preguntas Por último Preguntarte El tema De la tecnología Que es una cuestión Que nos interesa Particularmente Si vos crees Que todas Estas Herramientas Que empezaron A usar En contexto De pandemia Van a seguir Vigentes Una vez Que pase Digamos Si termina De pasar Finalmente El contexto De pandemia Si van a seguir Vigentes Si la van a seguir Usando Si las Usarán Para algunas Oportunidades Y para otras No Digo Cómo visualizás Eso Bueno Bueno En principio Tenemos Los dos trabajos Que hicimos Los dos trabajos Más fuertes Porque había contado Que es tal De las memorias Y después están Los trabajos De los músicos Aparte Los dos trabajos Más fuertes Que hicimos De manera virtual Uno es la obra Se llamaba Quejas Que cosas Y el otro El radio Teatro La primera Obra que hicimos Quejas Que cosas Fue una investigación Que nace De como decía Antes De los cuerpos Y de esos cuerpos Una investigación De lo que estaba pasando En este momento En pandemia Es una obra Que Narra sobre distintos Personajes En pandemia Era una obra Que transitaba En un programa De radio Donde Donde Distintos vecinos Y vecinas Del barrio Panadero Carnicero O Otros personajes Iban apareciendo Iban llamando La radio Y todo esto Visualizado por Zoom No era que No se veía la radio Sino que Se veía los personajes A través del Zoom También Ahí pudimos lograr Música en vivo Poníamos Un músico Que tocaba temas Y la investigación De estos personajes Fue Un laburo De observación De ver Personajes Que Que me sucedía La pandemia Y a través de eso Cada uno Fue creando Su personaje Y después Fue mezclar Mezclar personajes Que creíamos Que Que pasa Si mezclamos Este personaje Con este otro personaje Y después Ponerle una situación Una situación Una situación Donde Se generaban Todos Se generaban Todos temas Dramáticos O temas que Nos afectaban A todos Y a eso Se le buscaba La comicidad Digo Frente a la pandemia Ya estábamos Encerrados Y ver algo De pandemia Que me diga Hoy Otra vez esto Nada Por eso Me parece Era clave El lenguaje De la comicidad Para poder Nada Que el espectador No se aburra Que el espectador No le choque Eso Me parece Fundamental Digo Generar Tanto En la virtualidad Como En la presencialidad Digo Este un abrazo Con el espectador Que el espectador Se sienta presente Que es lo que También buscamos En las obras Y fue ese Más laburo De investigación Desde el barrio De observación Y después Buscar situaciones Lo histórico Va más relacionado Al radioteatro Un radioteatro Que le ponemos Radioteatro Pero podría ser Teleteatro No sé cómo sería La palabra Porque La dinámica Que buscamos En principio Habíamos pensado Radioteatro Estuvimos investigando Cómo era Y después Nos quedó Como si hubiera Una cámara Y nosotros Estuviéramos Haciendo el radioteatro Y se ve Todas las acciones Que uno va haciendo A través del radioteatro Entonces Tenemos los personajes Del radioteatro Uno narrando Un narrador O O mismo Un actor Y una actriz Hacen varios personajes En el radioteatro Y los ruidos Pero todo eso No es que no se ven A los actores Y a las actrices Sino que Continuamente Se ve lo que sucede Cómo lo hacen Queríamos mostrar El detrás de cámara Entonces Hay un juego De radioteatro Un lenguaje De radioteatro Que se mantiene A nivel sonoro Y a nivel Dramaturgia Y un lenguaje Donde también Hay que trabajar Con la cámara Por eso Es una fusión Entre teleteatro Radioteatro Y me parece Que no es casual Que varios grupos Abordemos El lenguaje De radioteatro Que salga A flote De vuelta Porque es Algo Como también Empieza a pasar Como pasa Con el teatro Comunitario Que vuelve Que el teatro Comunitario Son las raíces El coro Griego Entonces Hay una necesidad De lo virtual Digo Cómo nos Manejamos Acá Apareció el zoom Pero bueno No sabíamos Entonces volvamos A nuestros Ancestros Que es el radioteatro Y a partir De esa investigación Después se pone La cámara Como eso Fue una investigación Y a nivel Histórico Lo que se hizo Con este trabajo Fue averiguar Sobre Se empieza Primero Con lugares Del barrio Se aborda Se investiga Lugares Del barrio Claves Por ejemplo Nosotros estamos Entre Almagro Y Abasto Y la mayoría De las historias Tocan A Gardel Que es del Abasto Una historia Habla sobre El mítico Bar Rondeman Donde tocó Gardel Otro habla Sobre el mercado Del Abasto Que nuestra obra Física también Habrá sobre El mercado Del Abasto Otra habla Sobre la plaza Almagro Y otra Habla Sobre las florerías Que están ahí Sobre Sobre Sarmiento Se Investigó Cómo los lugares Para darle Referencia Una referencia A barriar Para ver Qué nos pasaba Con eso Y se le agregó Ahí la metáfora La fantasía Y a esas historias Se le agregó El terror El misterio Son cuatro historias Donde suceden Cosas misteriosas O Fantasmagóricas En lugares Donde Son reconocidos En el barrio Agustín Una pregunta Respecto Del radioteatro Tú dices Que combinaron La dramaturgia Del radioteatro Las voces La narración Y que además Agregaron La cámara Entonces A mí me da curiosidad Qué pasaba Con el cuerpo De los que estaban Actuando En el radioteatro Intervenía El cuerpo Eso sería Una modificación Bien radical Respecto Del radioteatro Que era pura Voz y sonido Exactamente Sí Intervenía El cuerpo Un cuerpo Sentado Un cuerpo Donde lo vemos Ahora Un cuerpo Donde interviene Cosí sería El cine Plano americano Donde sería Desde acá Hasta acá Donde sí Obviamente Eso es cuerpo Que intervenga El cuerpo Siempre dándole Prioridad A la voz Pero también Se da prioridad A lo visual Digo Los cambios De personajes O la estética Hay mucho trabajo De objetos Volvemos al trabajo De objetos Sombreros O elementos Que identifican A ese personaje Y bueno Siempre acompañado De los sonoros Pero sí El cuerpo Fue un tema Fue siempre El tema del año Fue como Las dos obras Fue No es que ponemos La cámara Nos paramos Y actuamos Sino Fue un trabajo De actuar Frente a cámara ¿No? Creo que hay muchos Lenguajes Mezclados En esta investigación ¿No? O que se va Mezclando Porque Está el lenguaje Esto del radioteatro El lenguaje Sin manera Tomográfico Porque le hablábamos A cámara El lenguaje Teatral Porque no dejamos De actuar Como que se van Creo que me quedó Sí Agustín Te iba a decir eso No La pregunta De la tecnología En realidad Si a vos te parece Que las herramientas Que utilizaron En este En este tiempo Van a quedar Para Para un trabajo Posterior del grupo Yo creo que sí Que esto va a quedar Que este año Como hablábamos Al principio Se ven los cuerpos Ya Esta segunda Creación Fue más una necesidad De De bueno Bueno Vamos a terminar El año Con algo Con fuerzas Pero ya Como que estaba Muy cansada Ya estamos Todos muy cansados De ya Zunda aquello Zunda aquello La pantalla Pero Yo creo que Cuando baje esto Digo Cuando decante Ahora que se empezaron A abrir más cosas Eh Va a ser un medio Donde Se van a poder Digo Lo veo en la red ¿No? La red Nos juntamos Cada 15 días Nosotros entramos Este año En la red Y me pareció Algo Increíble Y antes Nada Sé que se juntaban Por grupos De capital Grupos De provincia Y hoy Nos estamos juntando Cada 15 días Todo el país Digo Y me parece Que eso Es increíble De que Podemos estar Conectados O mismo Esto que está sucediendo Ahora De cada uno De sus casas Me parece que eso Nos dio la virtualidad Y no se tiene que perder Poder crear algo Desde O un encuentro ¿No? Más que crear Es el generar Encuentro Y no perderse Yo creo que eso Va a estar ¿No? Siempre que Se imposibilite El encuentro físico El Zoom O el medio Virtual Va a quedar Y después Y después Si esto sigue estando O si sigue estando Me parece que Va a haber una mezcla Como me parece Que fue Me estoy dando cuenta Ahora en esta charla Pero que Hay una mezcla Que va a quedar De cinematográfico Comunitario Va a mutuar Va a mutuar En algo ¿No? En ese sentido Digo En eso nos va a servir Para el encuentro Y para trabajar También Materiales Creo que A nosotros Y a nosotras Nos hizo Mucho más fuerte Como grupo La crisis Poder saber Que Se puede crear Algo distinto ¿No? Como que Eso Eso rescató Mucho La virtualidad El poder Que se haya podido Crear algo distinto Más allá De las obras Como el El querer Poder Y más allá ¿No? Como que Y eso también El grupo Lo unió bastante Y dijo Ah mirá Mirá lo que puedo hacer Digo Y yo no No lo observo Solo en mi grupo No sé El otro día Fui Ahora empiezan a ver Más cosas virtuales De los grupos De teatro comunitario Y digo Mirá Mirá este grupo Lo que creó Mirá Un radio teatro allá Del grupo de Pompeya Mirá lo que hizo Los Pompapetrillazos Mirá lo que hizo Catalina Es como que La reinvención De lo que hizo El teatro comunitario Este año Fue asombroso Y en el caso De tu grupo Agustín Lo que me llama La atención Es prácticamente La aparición De un género Nuevo Porque la mezcla De un radio teatro En ese lindero Con el teatro Aunque sea Con cuerpos Digamos Limitados Que el cuerpo No esté en su totalidad Pero claro Tú estás hablando De un radio teatro En el que el cuerpo Se viste O sea Están incluyendo Un vestuario Están incluyendo objetos Y de alguna manera La gestualidad Seguro está también presente Entonces todo eso Es un radio Modifica el radio teatro Y lo convierte En un género En el límite Entre el radio teatro Tradicional Y lo que hace hoy día El teatro Entonces Por ejemplo Eso es una novedad Que yo no había escuchado Antes Y me parece Me parece increíble Me parece Una contribución De estos momentos Medio malos Que estamos pasando Agustín Y hoy vos Hablabas Bueno En realidad Estuvimos hablando Durante toda la charla De esta diferencia Entre estar en el espacio O estar en la virtualidad En el espacio público O en la virtualidad Y que de alguna manera Uno siempre está En la duda Bueno ¿Es teatro? ¿No es teatro? O sea ¿Qué tipo de teatro? ¿A través de qué dispositivo? Bueno Buscándole la especificidad Y pensando En la vuelta Al espacio público También vos Hoy hablabas De la importancia De ir a la Plaza del Magro De toda la gente Que había ido Cuando empezaron En marzo Que se iba a sumar Y demás Y también Proyectando Con todas las esperanzas De que De que esto Empiece a abrirse Y que empiece a cambiar Quería preguntarte Si han estado pensando Cómo podría hacer Esa vuelta Al espacio público Si Si te parece Que Que hay algún tipo De protocolos Se les ha ocurrido Algo O es algo Que todavía No han pensado Si bien ahora Están Por lo que entiendo Cerrando la actividad Del grupo ¿No? Como que ya Están cerrando El año Pero si Si han pensado En algo O todavía Eso Lo están dejando Pendiente Para Para el año Que viene No La verdad Como grupo Como esto Siempre Se prevaleció El cuidado Del otro Que no está mal Cuestionarnos ¿No? Digo Cómo podemos ser Cómo Cómo va a poder ser Esos cuidados Pero había una necesidad Del momento ¿No? De 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 crear En el momento También Cuando se abría La charla A veces generaba Una angustia ¿No? Que Tampoco está mal Digo Que no No está bueno Pasarlo por alto Y lo hemos Y lo hemos hablado Digo Que Nada De Aguantar los tiempos De esperar Pero en sí No hablamos De protocolos Todavía De cómo nos vamos A manejar En el espacio Público Lo que sí se habló Que también Se tenía pensado En un momento Es Una pequeña intervención Donde se De colgar Nuestra bandera Con nuestro nombre Y repartir Unos poemas Todos los poemas Que hicimos Durante el año Al barrio Eso con un cuidado De pocos Dos o tres De los más jóvenes Poder cuidar De estar ahí Colgar la bandera Eso también Viene a Como Hay una cuestión De que El gobierno De la ciudad Se abrió El espacio público Hoy en día El espacio público Es lo más Fuerte que hay Entonces Empezó a aparecer Una Una competitividad ¿No? Entre Por lo menos En nuestro barrio Una competitividad Que no es sana Y no está bueno Pelearse con El otro artista Grupos de teatro Callejero O grupos de teatro Comunitario Que habitamos El espacio Hace diez años Con grupos Con grupos De teatro De por ahí De calle Corriente Que venían a la plaza Y no había Y no había esa transición No había ese diálogo Entonces Había una Había una necesidad De decir al barrio Bueno Acá estamos No por imponer bandera Ni imponer Nada Sino Decir Bueno Hablemos Conversemos Compartamos El espacio ¿No? Eso es Un gran miedo Que hay para el año Que viene ¿Cómo será? ¿Cómo habilitarán Tantos grupos De teatro? Porque ya no Ya no van a ser Solo grupos de teatro Comunitario Ni teatro callejero Los que habitan El espacio público Si no Montones Montones de espacios Más de teatro Y la idea No es generar discordia Ni pelea Sino ver Cómo se habitan Esos nuevos lugares Eso Cómo se habitan Esos nuevos lugares Obviamente Como habían Escuchado En todas las charlas Que también Escuchaba Y todo El teatro comunitario Es lo último En volver ¿No? Nosotros Tenemos vecinos Como decía antes De 60 años Somos 20 Somos un grupo Dentro de todo Chicos De los que hay Teatro comunitario Pero también No podemos volver Así nomás ¿Cómo? ¿Cómo? Sí Nos preguntamos ¿Cómo será el distanciamiento? ¿Cómo será cantar con barbijo? ¿No será cantar con barbijo? Por lo menos Este año Decidimos Bueno Ante todas estas preguntas Frenar la pelota Cerremos el año Así Veamos El año que viene Cómo podemos Retransformarnos Me parece Me parece que va a pasar El año que viene Y que Ya no se va a aguantar Más esto Va a haber una necesidad De sí o sí De generar protocolos Este año Fue todo un año Como de Bueno A pesar de que sabíamos De que iba a ser Todo el año de cuarentena Pero había todo un año De incertidumbre ¿No? Aparecía la palabra Incertidumbre Y decíamos Bueno Y No Y volvemos Y no volvemos Y qué sé yo Y bueno En un momento Fue tomar la decisión No Sigamos trabajando así Porque si nos ponemos a pensar No vamos a trabajar en nada Pero yo creo Que el año que viene Cuando nos juntemos En febrero Ya va a aparecer Otra necesidad Va a aparecer Una necesidad De De querer salir O una mixtura ¿No? Una mixtura Como se está empezando A ver En la educación Que no sé si es lo mejor Pero digo Una mixtura Entre lo virtual Y lo presencial ¿No? Eso Nosotros tenemos programado Para Para ahora Para fin de año Un encuentro Ni nada de clase Ni nada de ensayo Donde no se ponga El El cuerpo Simplemente encuentro En la plaza Y encontrarnos Y pasar Del whatsapp Al abrazo De los ojos A pasar Al abrazo De codo a codo Sería A vernos las caras Eso ya Es un lograzo Si se llega a lograr eso Sí Agustín Bueno Yo me pregunto Con lo que dice Esto de los Muchos teatros Que van a querer salir Al espacio público ¿No? ¿Cómo lo van a hacer Si no tienen preparación Para eso? Eso para ellos Va a ser una gran dificultad Así que Yo pienso Que en tanto No va a suceder Porque no hay Preparación para eso Y no es lo mismo Actuar en un escenario Cerrado Que salir a una plaza Pública Así que Esperemos que Tanta Tanto Tanta competencia No se genere Y la última pregunta Que quería hacerte De mi lado Es ¿Ustedes han sido Apoyados por alguna Política pública En la emergencia Cultural? ¿Han solicitado? ¿Han sido adjudicados? Nosotros Primer año Que Bueno Gracias a la gestión De la red De meternos ahí El año pasado Quedamos inscriptos Como grupo De teatro comunitario Oficial Desde Pro Teatro Y este año La ayuda Que recibí Fue eso De Pro Teatro Del gobierno De la ciudad Como subsidio De teatro comunitario Esa fue La única ayuda Que recibimos Como grupo De teatro comunitario Nos hemos presentado Puntos de cultura Nos hemos Presentado No Puntos de cultura Sí Puntos de cultura Y bueno Y ahora nos presentamos Al subsidio De teatro comunitario Del INST Que sacó Eso con respecto Al grupo De teatro comunitario Lo bueno Que tenemos nosotros Es que El archivazo Al funcionar De manera Independiente No nos cobra Alquiler Porque somos nosotros Porque somos nosotros Los que estamos ahí Entonces Nada No hay que conseguir Subsidios Para pagar El subsidio Que entraba De teatro comunitario Es para Teatro comunitario Para los gastos Que hay dentro De ahí El archivazo Y hemos recibido Hemos recibido Hemos recibido Un par de subsidios No muchos A lo que es El tema del lugar Alcanza para pagar Los gastos del lugar Después pasó Una cuestión De Hay trabajadores Y eso Fue Priorizar Los que más necesitabas Fue como Feo Porque fue priorizar Los que más necesitabas La plata En ese momento Entonces Los subsidios Nos alcanzan para eso Ahora este fin de semana Por primera vez Abre También El bar Lo gastronómico Con las puertas abiertas Porque tenemos Un pequeño patio Así que Eso también va a ser Otro espacio De resistencia Gracias Agustín No Gracias a ustedes Por invitarme Bueno Agustín Y Nada Y en esta charla Que esto Sí, sí, sí Perdón Te interrumpí No Que esto Que me pongo a pensar Escucho Y Y Está buenísimo Se aprende un montón En este tipo de charlas Y Se aprende a reflexionar Y a ver Lo que está pasando Así que Gracias Gracias por la invitación Bueno Para nosotras La verdad que Ha sido Un aprendizaje Enorme Y está buenísimo Nos dio la oportunidad De conocer Un montón De grupos De los que Bueno Sabíamos Habíamos tenido Quizás alguna La oportunidad De encontrarnos Y la verdad Fue un Gustavo Poder charlar Con vos Y conocer un poco Del grupo Espero que Prontamente Podamos verles En la Plaza Almagro Yo viví Muchos años Y tengo Muchas ganas De verlos Y ver Sus producciones Y la verdad Que me quedo Ahí con Con mucha Intriga Y Muchas ganas Realmente Y bueno Para ir cerrando Queríamos consultarte A ver si Había Alguna forma De elaborar Con el grupo Si estaban Necesitando algo Y la gente Que de pronto Escucha esta entrevista Puede hacer Algún tipo De colaboración Ya sea Económica O de otro Tipo En este caso Cómo se podrían Contactar Con ustedes Y También Recordarnos Cuáles son Las vías Para acceder Y conocer Al grupo Redes sociales Si las Producciones Que hicieron Están Accesibles En algún lugar Si Bueno La mejor Forma De colaborar Bueno Es sumarse A pesar de que Ahora ya estamos Cerrando el año Pero Sumarse Sumarse A este proyecto Va a estar abiertas Las puertas El año que viene Así que Siempre Se puede Sumar Ya sea Si seguís De la virtualidad O ya sea Si nos encontramos Presencialmente Las puertas Siempre Están abiertas Y después Otra manera De sumar Es Nada Invitarlos A las funciones A la función Tanto De Radio teatro Teleteatro Estas historias Del barrio Que contamos Este domingo Que es a la gorra Es una Que todo eso Todo eso Que va a la gorra Para el grupo Aportes Para el grupo Para seguir sosteniéndolo Y después Para la fecha Para escuchar A la banda Que también Ya van a salir Como las entradas Que todo eso También va a ser Para el espacio Y para el grupo Esas son Como las dos formas De colaborar Después Ahora Vamos a estar El sábado arranca La semana De teatro comunitario Virtual Así que vamos a estar Presentando Nuestro Parte Vamos a estar Presentando Lo que fue Escenas De nuestra Obra virtual De Julio La de Quejas Quejosas Y vamos a estar Presentando el video Ahí de Cuerpos en la memoria De la semana Del 24 de marzo Así que ahí van a poder Ver nuestros materiales Virtuales También Bueno Ahí pueden buscar Sí En la red De teatro comunitario En Instagram Van a encontrar Toda la programación Que sale mañana Me parece Y después A nosotros Búsquenos Como Sintelón En Instagram Y en Facebook Sintelón Estamos ahí Después Teatro comunitario Sintelón Arroba Gmail También nos pueden mandar Mail para consultas Y Y poder Sumarse Así que Esos son Nuestros medios De comunicación O acercar El archivrazo El archivrazo Está en Mario Bravo 441 Que siempre Tengo las puertas Abiertas Sí Un pedido ¿Por dónde Entramos Para la gorra Virtual? La gorra Para la gorra Virtual Van a tener Que entrar A la página Del archivrazo www.archivrazo.org Y ahí hay Una solapa Que dice Que la van a encontrar Fácilmente Que se llama Hace tu aporte Y ahí está La información De las funciones Todo Ahí va a estar La información Sí Y en Nuestro Sí En nuestro Instagram Igual está todo Nuestro Facebook Digo también Para reservar Todo Genial Bueno Agustín Te agradecemos Muchísimo Fue como decían Las chicas Es un placer Charlar con vos Y bueno Estar cerrando También el ciclo Este año Con esta entrevista Para nosotras Es un placer Y bueno Nada Esperamos Poder vernos Como decía Cami En la presencialidad Y Darnos Aunque sea Un abrazo De codo Sí Muchas gracias Agustín Hasta vernos En la plaza Si las cosas Mejoran Sí Muchas gracias Te mandamos Un abrazo Grande Un abrazo Hasta luego Gracias Gracias Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo